Esta noche fue un placer venir acá, pero sin embargo tuvimos un contratiempo con los boletos que fueron entregados incorrectos, entonces nos cambiaron por, en vez de un colombiano nos dieron un, en lugar de extranjero nos dieron colombiano, entonces tuvimos inconvenientes para poder venir a este lugar a mirar de los astros, las estrellas. Pero agradecemos la gentileza del señor que hizo la presentación, que fue muy amena, muy agradable y fue muy bonito y fue muy positivo esta parte de la venida y nos alegramos que la segunda parte fue muy agradable, que fue la mejor por la que vinimos, pero simplemente es una queja para que en el futuro otras personas extranjeras no tengan que pasar por momentos un poquito desagradables y para que vean la gentileza de la gente colombiana y no se lleven una mala impresión. Es una sugerencia que en el futuro pongan más atención. Gracias.